El sindicato de choferes, con sus 45 años de servicio a la comunidad gironense, a todos los sectores del Cantón Girón, a todas las parroquias, la Asunción, San Gerardo, y por qué no decirlo ahora, a los diferentes cantones o parroquias vecinas que participan en esta vez, en este nuevo curso de capacitación. Los cursos son virtuales, pero era necesario contar con nuestras autoridades aquí, era necesario contar con su presencia para conocerles, para hoy romper con ese hielo, como decimos, y conocerlo, y que nos conozcan, y darles, e informarles lo que viene haciendo la escuela de capacitación, lo que tiene la escuela de capacitación. Pero también es necesario hacer las prácticas, y las prácticas no podemos hacerlo por medio de la pantalla de la computadora. Es por eso que nuestros compañeros directivos, nuestros compañeros docentes, están aquí para darles a conocer esta temática, para indicarles cuáles van a ser los procesos y cronogramas de capacitación, y este curso de licencia, que es del año 2024-2025, será lleno de éxito. De acuerdo a los archivos, tenemos cerca de 200 estudiantes, y que ellos llenarán las diferentes aulas ya en el proceso mismo de capacitación. Y para nosotros es un honor servir a Girón, servir a la SUAE, en esta área tan complicada y delicada que es la conducción. Para eso estamos acá, jóvenes, señoritas, para capacitarles dentro de lo que es la licencia tipo C, la licencia de conducir tipo E, regular, y la licencia tipo E, de convalidación. Es por ello que la institución, a quienes nos honramos en dirigir, estamos aquí para aportar, para seguir adelante, con el apoyo de los compañeros directivos. Tenemos modernos vehículos, tenemos una moderna institución, tenemos un moderno vehículo para capacitarles dentro de la licencia de tipo E, que son nuestros ex estudiantes de la licencia tipo C, y que hoy nos están visitando. Es el resultado del trabajo de los compañeros docentes en el campo de la publicidad de la escuela, y que hoy, para nosotros, es un honor contar con un numeroso número de estudiantes participantes. Para ustedes, señoritas y señores, el mejor de los éxitos, el sindicato de choferes siempre adelante apoyando a Girón y a la SUAE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!